¿No estaba antes? ¡Ay, pero antes! ¡Ay, Dios mío! ¿Vamos a una fuga? Esto es tonto ¿Quieres ver? ¿Protecto y alá? 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 ¿Protecto? ¿Protecto y alá? Tengo un link aquí, eh ¿En la enlace? ¿En la enlace? ¿Qué ha pasado? ¿Qué está? ¿Qué está? ¿Qué está? Ya, ya, ya ¿Qué rodeo? ¿Qué es eso, hermano? ¡Vale, Oscar! ¡Vale, dale! ¡Ah, bueno! ¡Ah, bueno! ¡Ah! ¡Ah! nearer ¡ lizá, ¡ lizavá! ¡Vaya, iza! ¡Hah! ¡Ah! ¡Gracias!